¡Bubulina! ¿Bubu, dónde vas hoy? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, Bubu? ¿A ver la voz? ¡Pobrecita! ¡Que no vamos a la nieve! 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 ¡La nieve! ¡La nieve! ¡La nieve! ¡La nieve! Puede ser que nos vayamos a ver la voz ¡La voz! ¡Te lo vamos a morrer! ¡La locura de esta casa! ¡Vamos a ver a Pichuchi! ¡Venga! ¡Te doy la voz a la nieve! ¡Te doy la voz a la nieve! ¡Nos vamos 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 a la nieve! ¡Marco! ¡Que nos vamos a la nieve, hijo! ¡Venga, corre! ¡Vístete! ¡Vístete rápido! ¡Cara tiene! ¡Vístete, Marco! ¡Venga! ¿Qué haces ahí? ¡A despertarse, hombre! ¿Qué haces ahí parado todavía? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡Mi amor bonito, mi amor bonito, chiquitito, guapo, precioso de mamá! ¡Mira, mi amor! ¡Uy! ¡Que te he dejado pintar a Dios! ¡Que chulo! ¡Que carita de sueño tiene ese bebé todavía! ¡Vamos ya la nieve! ¡Vamos ya la nieve! ¡Vamos ya la nieve! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos ya la nieve! ¡Vamos ya la nieve! ¡Vamos ya la nieve! ¡A ver... Esta no le viene... ¡Uy! ¡Miradito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es pequeño! ¡No le viene a ninguno! ¡Pues no hay buzo a la luz! ¡Mal! ¡Ya! 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 Este sí ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué gordo este! ¿Esto para Marco le viene? ¡Ajú! 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 ¡Que te vas a poner Marco! ¡Ja, ja, ja! ¡No se lo puso nunca! ¡Ajú! ¡Qué chiqui! ¡Ajú! 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 ¡Ajú, ya hay niña! Bueno, ahí seguro ¿no? Sí Pero se nos deja subir ¿no? La duda es que se ponga a subir Ya ¡Ay, tu 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 tu! ¡Mi nene guapo! Yo voy a buscar los guantes de Marco aunque no creo que hay Tenemos este gorrito que está con orejeras No sé si ponerle este ¡Ay, mira que están aquí! ¡Oh! ¡Qué suerte tengo! Pensaba que se hayan quedado arriba ¿Qué son? ¿Guantes? ¿Para qué? ¿Para Marco? Bueno, por si estamos mucho al aire, que no se me rogen en las manitas. ¿Y qué quería coger yo? Vale, voy a coger... ¿Dónde están? No me digas dónde están. No están. Los calcetines gruesos, no lo puedo creer. Mirad este, que parece que se va a asquillar. ¿Qué es lo que se va a asquillar? Por encima del vaquero, la ropa de esquillar. ¡Qué inmundo! Yo no tengo. You're best. ¿Me puedo tirar en plancha la nieve? ¿Y yo qué? Yo no tengo nada. O sea, yo voy así. Con el foro, con un abrigo más grueso y pantalones. Y es que no tengo... ¿Cómo se ve que no vaya la nieve? Bueno, total. Voy a coger calcetines para Marco. ¡Hola! Voy a coger varios. Por si se moja el niño. ¿Lo voy a cambiar? Este gorito también me lo voy a llevar por si acaso. Y último, un abrigo de para Marco. ¡Shhh! Locos, de la pradera. ¿No me has metido el... La ropa de Marco de fuera, Iwescu? No. Venga, corre, que quería ponerlo en el radiado para que se lo ponga calentito. ¡Uy! Vale. Y a Marco le voy a poner... Pues... Eso. El de... Mecánico. Y luego me va a hacer otro chándar conmigo. ¡Ay! ¿Debe que se haga tumbar? ¿No? ¿Y se deja? ¡Marco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Qué dices, papá? ¡Está loco! Venga, coge apuchuchuchu y bájatelo. Mi nena, ¿tú quieres llevarte juguetes a la nieve? ¡Sí! ¡Cogemos juguetes a la nieve! ¡Sí! ¿Ahí sí? Va a conocer el dedo. Deja la ropa aquí, que te la bajo yo, si no. Bueno, uff, tengo que bajar un montón, ¿eh? ¿No veis cómo está el maletero? Súper lleno de cosas. Eso para ir y volver, porque es que no nos vamos a quedar ahí. ¿No? O sea, tantas cosas que tenemos que coger. ¿Y no veis cuántas veces he vuelto a casa? ¿Y ves por qué me he olvidado de cosas? ¿50? No. ¿3? ¿3, no? ¿4? ¿3? Y seguramente llego ahí y me he olvidado alguna cosa. Sí, 3. Por el abrigo de bubu, por mi gorro, por los guantes. Bueno, y de paso he visto varias cosas que me he olvidado. O sea, la botella del niño de agua y varias cosas. Bueno, a ver si hay suerte y podemos por lo menos tocar un poco la nieve, ¿no? Que eso es el propósito. De hecho, es que más que nada voy por bubu. Tengo ganas de que bubu toque la nieve, porque sé que le gustaba mucho de pequeñita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, que grima me da. le muerto fuerte así estamos con rabiedad en el coche no tiene más paciencia queda mucho Ibescu pues un poquito que bonito ¿por qué no paramos aquí? nos rebozamos como el pollo empanado y nos vamos a casa ¿qué necesitas para parar por aquí? ay no aquí, no hay que enfadarse, no ¿por qué te enfadas, mami? yo también quiero salir del coche ya ¿tú te crees que no quiero salir del coche? no está el tripode ay, pero bueno ay, madre la que te parió toma ¿quieres la cartera de mamá? mira esto sí, ¿no? es que aquí hay una zona de apartamento parece y ahí está mi hermana a ver si se ve y Marco no tiene paciencia y me vindo aquí atrás con él a entretenerlo un poquito a ver no hay manera además luego le da el sol y se pone mi chuchi si es que es muy difícil con el niño algún sitio aguanta en el coche si es que tú tenías que haberte dormido un poquito más porque te has despertado mi chuchi vamos a salir de ahí Marco gata, mami, gata gata o bire ya está no pasa nada no pasa nada ¿qué pasa? ¿tienes calor? ay, no veo qué chula oye, que no está fría que no hay señal y se ha parado el cacharro uy, George Armani y voy a empezar a llorar el pichuchi os quiero enseñar el invento que hemos hecho para que el pichuchi se entretenga si es que llevamos dos horas en el coche pobrecito uy, que se ha puesto otra vez chica guapa Marco chica guapa estamos parados ahora te ríes ahora te ríes dir a Dios tuyo adiós dir a tuyo adiós mira papá mira papá Marco hola 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 bebé hola 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 está sudado sí, ¿verdad? quita un poco de cali eso porque es que si no se me va a irritar pichuchi hola a ver hola 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 hay nieve mami vas a tocar la nieve voy a hacer así te voy a coger y voy a tirar es la nieve ¿verdad? no, tira de pie de pie hola hola ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡toma, coscorrón! ¡ay, no, 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 no! ¡madre mía! ¡pichuchi! ¡en la nieve! ¡pichuchi ha apagado! corre, corre vamos, vamos ¡ay sus! ¡sus! ¡sus! ¡ay sus, Bubu! ¡ay du! ¡ay sus, Bubu! ¡vamos! ¡hay Bubu! ¡ay Bubu! ¡Bubo! ¡Sos! 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 ¡Bravo! ¿Bubo? ¿Aísos? ¡Corre! 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 ¡Ale! 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 ¡Venga! ¡Vamos a andar! Si el nene quiere andar, ¡vamos! ¿Quién es la barra? ¿La barra? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Hemos venido a la nieve para sacar con la barra! ¡Ay! ¡Por fin hemos llegado! ¡Madre mía! ¡Pichuchi! ¡Marco! ¡Ay! 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 ¡Mira cómo se ha quedado! ¡Mira un arco! ¡Mira un arco! Me parece... Me parece un knee walk ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Se ha quedado en la nieve! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Que estamos en la nieve! ¡Yo estoy ya súper mojada en los pies! ¡Claro! ¡Es que esas no son impermeables! ¡No! ¡Pero me entran! ¡Dentro y se queda ahí la nieve y nos derrite! ¡Carla también! ¡O se ponga mala! ¡Y estos pies llenos de nieve! ¡Cuánto nos vamos! ¡Tengo otras medias para Carla o Marcetines! ¿Sabes? ¡Cambiadas de todo! ¡Vamos a cambiar! ¡Cu consulta el día a dia! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Tú harematores! Esa naricita roja... ¡Cabrón! 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 ¡He empezado a nefar! ¡Uy, que no controla! ¡No controla! ¡Ah! ¡Ay, de mentira! ¡Guapa! ¡Es un último guapo! A ver, ¿te quieres sentar un poquito? ¿Marco? Es que me he quedado con la espalda afuera ¡Espera! ¡Que me he quedado con la espalda afuera! Bueno, hemos tocado la nieve este año, ¿no? Y nada que no nos ha costado ¡Joder! ¿Qué quieres cagar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobres! ¡Qué caras tienen, eh! Están rojos como todos Son los que saben así ¡Venga, barcos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Olé, olé! ¡Ya voy! ¡Roma! ¡Uy! 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 ¡Marco está! ¡Que no se puede mover! ¡Marco! ¡Marco! ¿Cómo decías, Javi? Que solo tenemos un metro por una… para movernos con los niños a ver, pequeñajo venga, tírate, tírate ¡ay, ay, ay! qué felicidad tiene no puedo venga, tírate, tírate tírate, tírate se quiere ir me voy, adiós bueno, pero se abriga sí, miren la guagua conchita, corre vaya corre vaya corre vaya oye, ¿no le está entrando el agua en los pies? espero que no en total, vamos a estar muy poquitos no sé si la puesta es la vuelta no sé si la puesta es la vacuna ya, ya está bueno ya, ya está ¿o la pucilin? ¿no? Bueno, la primera vez en la nieve es de los niños, ¿no? Carla, no ha sido tampoco, ¿no? La primera vez de los dos Y Bubu otra vez dentro... No, dentro de siete años, no Bubu es la segunda vez, ¿no? Bubu ha estado... Bubu ha estado un año entero de edad Y luego siete años, nieve Es que le encanta Vamos a volar ¿Está mejor ahí? Vamos ahí, gordi Bueno, no queréis ver mi cara Con mi gorrito de pompones Y mis gafas chulas Tengo que salir muy mona ¡Ole! 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 ¡Y chico! ¡Ay! Se le gusta, ¿eh? Pero está incómodo porque quiere estar en el suelo Dios, qué difícil es convenir con los niños a la nieve Bueno, con bebés Porque no pueden andar Por lo menos Marco, vamos Quiere estar en el suelo Quiere estar en el suelo No puede poner ni los pasos Mira qué cara tiene de felicidad A ver A ver esa carita Uy, estoy tapando todo Se me han congelado las manos Se me han congelado las manos ¡Eje! 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 ¡Ole! 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 A ver ¡Ole! ¡Opa! ¡Ey qué voy! ¡Qué voy! ¡Au! 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 ¡Eje! ¡Ey qué voy! ¡Aaah! ¡Ey qué voy! ¡Ay, qué feliz mi nene! Y mira, está como se está reposando aquí ¡Se está reposando! ¡Se está reposando! ¡Achá! Y no tendrá frío ¡Ey! ¡Qué voy! ¡Ay, perdón! Que me he metido en tu grabación ¡Eres plano! ¡Vamos! Marco está sin guantes, ¿no? Sí Sí, pero como tiene las manos dentro Es que no podía ponerle más guantes A dormir No, papá, no me dejes aquí Estoy enfadado que está, madre mía Uy, Ubesco, cuidado Uy, cuidado 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 que tienes al niño, eh Déjame en el suelo, papá Venga, que ahora te cogemam ahí, vamos a jugar ¿Dónde vas, pingüino? ¿Dónde vas, pingüino? ¿Dónde vas, pingüino? Cuidado, cuidado, pingüino Uy, cuidado, pingüino Vamos a ver a Carla Ven, ven con mamá Ven con mamá, ven, ven Muy bien Vamos, vamos, vamos Uy, uy, otro cuerpo Uy, otro cuerpo A la bañera A la bañera Guarros Vamos, chichi Uy, uy, otro cuerpo Sí, Marco Marco también va a hacer bañera Sí, Marco también va a hacer bañera Pero luego, después de ti Vamos 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 a ver cómo se baña Carlita Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Uy, uy A ver Marco cuánto pesas, vamos a pesarte, a ver, sube aquí, sube, aquí, aquí, a ver Marco, aquí, pero pon la pierna aquí también, a ver, ¿cuánto es? ¿Nueve cuatrocientos? Es que se da con alguien. Pero es que se va, Dana, no, en el rincón ahí no. Sí, igual, nueve cuatrocientos. Pero es raro porque la semana pasada pues ya lo mismo. Da igual, de ahora es normal que coja menos. ¿Sí? Sí, porque andan. ¿Carla? Así se supone. ¿Carlita? Mira la tía con la ducha ahí. ¿Aló? ¿En la duchita? 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 Sí, sí. Ha sido súper acotillado. Con los niños llenos y embarazadas. Sí. Súper acotador. Un poco más. super cansadas estamos agobiadas estuvimos todos los niños mojados nosotras mojadas a mí se me han gustado calcetines las botas lo mejor que ahora ha sido cortito para ella también y carla pero la hemos tenido un metro cuadrado la pobre que no le dejamos un mover porque es que de repente andaba normal y de repente pisaba y medio metro de nieve que hundías que se hundía la niña entera pero nada bueno nos hemos dado el caprichito hemos tocado la nieve de este año por fin lo teníamos pensado de hace muchísimo tiempo hacerlo y bueno ya no se volvieron para la casa de mi hermana y mi nena que está feliz mi chica y contenta y ella también necesita un baño pero bueno va a ser mañana que la lengua me ha dado por favor marco parece que parece un pingüino de verdad con la cola del body bueno nada ya estamos bañando a los peques porque como han estado tan abrigados los pobres que han sudado marco también no sé no me gusta dejarle la piel así y anoche se ha dormido muy tempranito yo no llegaba a bañarle estaba mi hermana y un puñado en casa y eso así que nada le vamos a dar un bañito hoy y que jueguen ahora y que estén andando un poquito porque han estado tanto tiempo sentados pobre que me da pena se me ha hecho duro para mí imagínate para los niños uy marco cuidado mamá cuidado despacito despacito au au pfff petorretas pfff gordo piada infragrante que haces tu ahí si voy piada que buscas tu ahí que buscaste uy 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 que hay bubu no hay nada para ti ay la pelota uy que chica malista que tiene mamá donde esta la toalla nada uy nene a ver vamos a coger la toallita de la nena toma vas a marco a ver mamá a los juguetes otro que voy a pillar a infragrante oye otro que voy a pillar que te voy a pillar ay que mi nena quiere jugar dame trae uu trae muy bien suelta uy un no 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 Gracias por ver el video.